Como médico, pues les informo temprano, como deben ser los informes médicos, que el paciente México está en buenas condiciones, su pulso, el pulso de la salud que van a escuchar hoy, nos muestra que no está ni para arriba ni por abajo de su pulso, está muy bien, no hay arritmias y desde luego esto está sustentado en un camino que llevamos tres meses o más en ello. Estamos desde luego, ustedes lo saben, en la fase tres de esta lucha contra el SARS-CoV-2 y a una semana, una semana de esta fase de haberse declarado, hoy les informamos, tenemos que señalarles, como dijera el señor presidente, nuestro guía en todo esto, pues todos los elementos son cuatro que les vamos a desglosar por los actores principales de cada uno de estos campos, pero todos están integrados y tienen una finalidad, precisamente, como también ya señaló el presidente, hacer el manejo de esta epidemia, de este virus, conocerlo, porque tenemos todavía muchas incógnitas en muchos aspectos, pero de todas las situaciones críticas que pasa el ser humano siempre debe estar fortalecido y nosotros estamos sin poner confianza en lo que estamos haciendo, puesto que todavía faltan días, semanas críticas, estamos seguros de que vamos por buen camino.